Vamos a pasarla bonito, queremos disfrutar junto a ustedes Vamos a compartir con la música, el bichoto, ahí está el güiro mi compadre Y toda la gente que goza también, los Tumis de Cartabio Desde Huancayo, en el güiro, mi compadre Somos los Tumis de Cartabio De Carlos Tumis Y como dice Y sola, perdida sin ti, sufriendo el desprecio, el dolor Más de un herida sin ti, y no encuentro un corazón Y me demuestro que no te di para ser feliz, para impedir No te importo mi amor, sincero, se me ocupa más que mi amor Y los padrinos Te odio por amarte y decir Y escribarte en mi corazón Mis ojos reflejan lo que Sentir tus desprecios por ti Y que me demuestro que no te di para ser feliz, para impedir Y la mano se arriba Alza la mano, alza la mano El sureño Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién será? Y mi amor Dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con tu felicidad Vamos ahí los padrinos Oye los padrinos Como lo gozan Voy a buscarlo Un cariño Un amor que sea sincero El beso no comprende Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Mariquito Romero Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Yo sé hasta que lo encontraré Que si será mi gran amor Que dejaré de soñar por la ilusión De vivir tu bestia Yo sé hasta que lo encontraré Que si será mi gran amor Que dejaré de soñar por la ilusión De vivir tu bestia De vivir tu bestia Arriba las solteras Donde están las bichotas ¡Ay! ¡Salud, chicas! ¡Salud! ¡Azucena, palma! ¡Azucena, palma! ¡Huelga, 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 palma! Bueno, ¿qué tal éxito? Ahí sean los éxitos de las canciones Seguimos presentando con mucho cariño ¡Huelga, palma! ¡Huelga, palma! ¡Huelga, palma!